Pasayo no se ponga en un granón Palpado en la montaña quiere otra vida No Pasayo no se ponga en un granón Palpado en la montaña quiere otra vida Es un camionaje, luz de la mar No canta para que lo traemos de mandaña para el amor Vamos a un amigo, yo lo puedo Vamos el mensaje de la paz Que se ve la iguana, lejos de la vaca Que se ve la iguana, lejos de la vaca Que se ve la iguana, lejos de la vaca Que se ve la iguana, lejos de la vaca Que se ve la iguana, lejos de la vaca Que se ve la iguana, que se ve la iguana ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!